Desde la noche de ayer, la carretera 307 en el crucero Acoba de la ciudad de Tulum fue interrumpida y desviada por la excavación de una zanja y el tendido de tubería de 10 pulgadas de diámetro que deberá aún recorrer dos centenares de metros más hasta conectarse con el abasto del agua potable. La circulación completa, sin embargo, ya desde la tarde de hoy, vuelve a la normalidad, según informó Gilberto Gómez Mora, gerente operativo de la capa. Ahora, iniciamos estos trabajos de realmente hace cuatro días, iniciamos, se empieza a culminar, además hasta el sábado se termina. En estos momentos estamos haciendo una ampliación hídrica con una tubería de 10 pulgadas a una distancia de 1.500 metros lineales, con una inversión superior a 1.500.000 pesos. Esto nos garantiza darle mejores servicios, ahora sí, a los inversionistas que vienen a establecerse en esta región y realmente les garantiza el servicio del suministro de agua potable. Son inversiones prioritarias, inversiones que son necesarias y cada día nos estamos acercando a lo que es el crucero de la playa. Realmente eso va a llegar y hay la esperanza de seguir trabajando realmente para ir mejorando y ir ampliando nuestra red hídrica de agua potable. El tendido de la red del agua potable se lleva a cabo con recursos de la paraestatal, pero será de inmediato recuperable por los pagos de las empresas Aldea Zama y comercializadora Chedraui, a quienes directamente beneficiará esta primera etapa de la red, que con todo está previsto para que sea el inicio del tendido necesario para el servicio a todos los hoteles de playa, los que por ahora se abastecen exclusivamente mediante el servicio de pipas de agua.